y vidente que más me está acá hablando con chari la traga de mi hija entonces vamos a hacer un videíto con una romita a mema pesadita un poco de que va a tratar de que los doy pero está y mema nos va a encontrar no pues todo va a pasar acá en la terraza si mema está abajo con la hermana me está haciendo aseo le está haciendo aseo el cuarto entonces la hermana sabe no la hermana él sabe emily y como ellos la van la ropa cuando la dan la ropa ellos acuerdan acá en la terraza de mi casa y entonces emily le va a decir a mema que haga el favor y le haga la cárcel a la pijama la franita la pijama para que ese a dormir entonces me va a subir ahí es donde está y vamos a ver qué rachos va a tomar eso sí le va a oler también como le dolió como lo de la hermana porque es que la tragaron entonces vamos a ver como aquí al aroma a mierda mema mema pito qué pasó venga para qué venga marica estoy de cabeza, ¿qué pasó? pito lo mejor ¿qué? va a la trasera de la bolsita de pijama ¿y por qué? no puede ir usted pero marica estoy cansada de las piernas, ¿no puedes que yo hice el favor hoy? no, marica se me sirve para nada por favor ¡Chary! mi cama ¿Use, qué está haciendo? ¿Carlos me obligó? ¿Pues quién el obligué, Chary? ¡Vuala mis ante! con una pistola de la cabeza el doctor, con una pistola de la cabeza ¿Qué pasa? ¿Sabe qué? ¡Cómasela! Yo después me comí a la mejor amiga de ella, Paola ¿Cómo? Sí, ¿se acuerdan que ella iba a aparecer para hacer las vueltas esas? Me la comí, me fui a matar la actorena ¡Ay, puan puto! ¡Vean que estamos haciendo una broma, vean! Cecilia, puan puto cagada ¡Mi amor, venga! ¡Vean! 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 ¡Vean!